Los Mochis, Sinaloa, las número 1. Se disputó la gran final del torneo de fútbol de Salón Probelims de la Colonia 72, donde en un interesante encuentro disputado en la cancha de la Colonia Alfonso G. Calderón El equipo de la Colonia Estrella se coronó al dar cuentas del conjunto de Guisos Warriors, en el evento donde se dieron cita a los patrocinadores del torneo, Felipe Juárez Soto, Marte Ramírez Rodríguez, Fructuoso Félix Cuevas, así como invitados de honor de la directiva encabezada por Carlos Valdez López y Jonathan Portillo, presidente del Comité Deportivo de la Colonia 72, el representante del Instituto Municipal del Deporte en Aome Humberto Urias, que se encargaron de premiar a los equipos finalistas y a la campeona de goleo de la edición 2018 del torneo. En apretado encuentro entre ambos equipos que desde el arranque del partido salieron con toda su artillería en busca de hacerse con el título de la temporada y el premio en efectivo para el campeón, el conjunto de la Colonia Estrella y su similar de los Guisos Warriors se enfrascaron. En un juego de toma y daca que finalizó con victoria por la mínima diferencia a favor de la Colonia Estrella que aprovecha la experiencia de sus jugadoras para ganar con marcador final de 4 goles por 3 dejando a los asistentes parados hasta el final del juego. Los Guisos Warriors se quedó a la orilla del título. Felipe Juárez Soto fue el encargado de premiar a las campeonas y también se premió a Nayeli Ayerín Portillo como la campeona goleadora del torneo de la Colonia 72. Nayeli Ayerín Portillo fue la máxima romperredes del torneo al anotar la suma de 23 goles. En esta nota, fútbol de salón Colonia Estrella Guisos Warriors.